El lenguaje es un sistema de signos o símbolos con significado previamente establecido que sirve a la comunicación humana. Es un sistema ya que los símbolos deben estar ordenados en una estructura más o menos orgánica y tener atribuida cierta función propia como parte del lenguaje. Un símbolo, por su lado, es una expresión gráfica, hablada, corporal, musical, etc. Permite ser relacionado con algún sentido asignado. El vínculo que une el símbolo con su significado es un vínculo arbitrariamente prefijado. Existen dos clases de lenguaje, el natural y el artificial. El natural es el término de uso diario y habitual. Está conformado paulatinamente por su uso social, como por ejemplo el árbol. Artificial, el crítico, encontramos dos. El técnico, que es un lenguaje natural con nuevos requisitos de uso, como por ejemplo la hipotética, y el formal abstracto, que tiene una relación entre signos convencionales o arbitrarios. Dentro de las formas o componentes del significado encontramos dos elementos importantes, lo que es la designación, intención o connotación, que son las características definitorias que deben estar presentes en el momento o elemento para que le podamos asignar ese nombre. Por ejemplo, la universidad. En tanto que la denotación o extensión es el conjunto de elementos, cosas o entes, a los que se le aplica una palabra de clase determinada. Por ejemplo, un planeta. Existe la regla de que entre la connotación y la denotación existe una relación inversamente proporcional. A mayor denotación, mayor connotación y viceversa. Pero el lenguaje tiene sus limitaciones. Esto es lo que se llama la polivalencia. Significa que la cantidad de palabras que posee el lenguaje natural es más reducida que la cantidad de significados que tenemos en mente cuando lo usamos. Esto tiene ventajas y desventajas. Como ventajas encontramos la riqueza de nuestro vocabulario y la desventaja, el mensaje no puede entenderse. Dentro de los límites del lenguaje encontramos dos conceptos que es la vaguedad, que es la falta de precisión en los requisitos de uso de una palabra en un caso dado, y la ambigüedad, que es cuando una palabra posee varios significados. Dentro de lo que son los usos o funciones del lenguaje encontramos el informativo, que es un lenguaje que se utiliza para informar o describir un cierto estado de cosas. El expresivo, que son aquellas que exteriorizan un sentimiento o estado de ánimo subjetivo. Directivo o prescriptivo, puede tratarse de un pedido de clemencia, súplica o una sugerencia. El operativo, que las palabras producen u operan un cambio en la realidad, por convención de uso. Es el paradigma del acto ceremonial y de ciertos actos formales. El ideológico o persuasivo influye sobre el receptor, con el fin de que admita o adhiera en una posición u opinión, y el mixto en el cual se combinan varias funciones. Tiene las mismas propiedades de las funciones que agrupan. El lenguaje tiene distintos niveles. Un lenguaje objeto, que es el primer nivel, se reconoce en la medida en que coexiste a un nivel superior. El metalenguaje se reconoce en la medida en que coexiste a otro nivel inferior. Un ejemplo sería el siguiente. Lenguaje objeto, velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Lenguaje objeto, no sobrepasar en las curvas. Metalenguaje nivel 1, se deben respetar las señales de tránsito. Metalenguaje nivel 2, el deber de respetar las señales de taparista en la ley de tránsito. Dentro del lenguaje existe el argumento. El argumento es el encadenamiento de proposiciones o enunciados, puesto de tal manera que algunos de ellos le sirven de fundamento a otros. Un error en ese proceso de argumentación se denomina falacia. Las falacias pueden ser formales o no formales. Formales se relacionan con la forma del razonamiento. No formales se relacionan con el contenido de las proposiciones o enunciados con el uso del lenguaje. Pero las falacias pueden subclasificarse en falacias de atinencia o falacias de ambigüedad. Las falacias de atinencia, de atinencia, las proposiciones carecen de conexión o relación. Son incapaces de asegurar una conclusión. Está destinada a lograr actitudes que probablemente inclinen a la aceptación, en lugar de brindar correctas razones para imponer una conclusión o información. Dentro de las falacias de atinencia encontramos el argumentum ad misericordium, en donde se apela la piedad, el argumentum ad populum, en donde se apela la multitud o el pueblo, y la pregunta compleja. Dentro de lo que son las falacias de ambigüedad, por otro lado, son razonamientos cuya formulación, palabras o frases ambiguas, debe usarse en un único sentivo para cada término o palabra. Encontramos el equívoco, la composición y la división. El equívoco es cuando utilizamos ciertos términos o anuncios ambiguos que llevan a cometer un error. El de composición se da cuando se asume que un todo tiene las propiedades de sus partes, y la división ocurre cuando se asume que las propiedades del todo pueden aplicarse a sus partes. Dentro de los elementos de la comunicación encontramos cuatro, el emisor, que es quien emite el mensaje, el receptor, que es quien lo recibe, el mensaje, que es la información que buscamos transmitir, y el código, que es el elemento que permite la circulación de los significados del mensaje. Con respecto a las definiciones, definir es enunciar el significado de las palabras, de modo que el significado sea equivalente a dicha palabra. Las partes de la definición son dos, el definiendum, que es el símbolo o término a definir, y el definiens, o explicatum, que es el símbolo o conjunto de símbolos que equivalen al significado del definiendo. La definición puede ser de tres tipos, reales, cuando se definen un objeto o una cosa en función de la naturaleza conocida por la intuición, las nominales verbales y las no verbales u ostensivas. Las nominales verbales se clasifican según el modo de su formulación y según la función que cumplen. Según el modo de formulación pueden ser dos, denotativas e intencionales. Denotativas se define mediante la enumeración de los objetos que son abarcados con el término, e intencionales cuando denuncia las características definitorias de una palabra. Según el modo, la función que cumple pueden ser descriptivas, estipulativas o persuasivas. Descriptivas son aquellas que informan sobre la costumbre lingüística determinada en una comunidad. Estipulativas se da cuando a un término común o nuevo se le asigna un significado diferente al anterior. Y persuasivas se define según la conveniencia de quien formula la definición. En general constituyen un manejo ideológico del lenguaje. Y las no verbales u ostensivas se definen a través de un gesto o ademán señalando el objeto a definir.